El IPC presenta Un Minuto de Ciencia Mi nombre es Mario Martínez, responsable de servicios comerciales del CNES. El Centro Nacional de Supercomputo brinda soluciones tecnológicas integrales en Supercomputo, servicio para la academia y soluciones en tecnologías de la información y comunicaciones. Actualmente participa en proyectos de plataformas digitales que brindan servicios de salud pública, educación y gobierno, asegurando su continuidad operativa. De esta manera, se garantiza el derecho a la salud y educación de los mexicanos, además de resguardar la información de sistemas digitales, beneficiando diariamente a más de 500.000 usuarios en todo el país. El Centro Nacional de Supercomputo impulsa la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y a la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación del CONACYT. El IPC presentó un minuto de ciencia.